oro parece plata no es punto crítico para bitcoin porque os digo esto por varios motivos que vamos a ver primero la zona en la que estamos segundo qué pasó ayer pues ayer en los 7 fs ay 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 black rock 0 fidelity recupera un poquito de lo que había vendido a lo largo del tiempo y bueno y rk también bueno pero este es de este es baby a rk rk 12.7 también es interesante que rk vuelve a acumular por otra parte el total 129 bien volvemos a números un poco decentes pero pero a mí me tiene un poquito en vilo es que terminó en equilibrio esto significa que han tenido el equilibrio en términos positivos o negativos respecto a los a los que tenían entonces bueno la negociación del día se quedó equilibrada en black rock a pesar de esas subidas de precio es decir que ha habido gente que se ha deshecho de ellos ha habido gente que ese precio lo han comprado bueno no hay convencimiento al respecto por eso oro parece plátano es un plátano bueno por otra parte que tenemos y que es importante vamos a ver ethereum contra el bitcoin creo que hay que echarle un ojo de vez en cuando para saber oye vamos a iniciar ya una subida de altcoins estamos en un punto importante vamos a verlo venga vamos directamente plus a la dominancia del vst que bueno pues ha estado peleando en esta zona parecía que ya empezaba a caer todavía se hace de rogar y veremos a ver cómo acaba en el día de ayer tuvo una velado y muy potente hoy está haciendo otra velado y tiene pinta de querer ir arriba pero esto todavía no está definido por otra parte bitcoin importante después de lo que hicimos ayer un doble techo pero igual no mientras no perdamos en lo que es el vértice de este doble techo no vamos a ir abajo evidentemente le está costando fijaros que aquí un pequeño rebote hay gente dice esto es un hombro cabeza hombro esto no es un hombro cabeza hombro vale ni de coña si lo puedes tener una estructura parecida aquí vale hombro una cabeza y aquí un hombro vale con un pullback y vuelta abajo vale esto sí entonces tendríamos que irnos a la zona de 43 32 rsi que se podría corresponder con la zona de los 62 aproximadamente pero bueno eso ya dios dirá en el momento correspondiente importante y vuelvo a recordar que tenemos ese gap por debajo estamos yendo a por él despacito despacito así que paciencia en estos días probablemente se cierre quizás no completamente pero si cierre y se dé por cerrado y listo ya ya correría la cosa mariposa que es lo es lo importante en todo este camino que estamos recorriendo si nos vamos a alerse y de cuatro horas vemos como después de hacer aquí dos puntitos se rompió y bueno pues ahora imagino que va a buscar un pullback en una zona puntual importante el r6 a cierres con lo cual aunque cayésemos y volviésemos a ir arriba no se registra en el r6 nuestra figura se seguiría intacta pero importante es no cerrar por debajo si cerramos por debajo puede ser lo normal que suele pasar es que vayamos todavía un poco más abajo y luego ya empecemos a construir poco más que añadir en este respecto de momento recordar el gap y bitcoin en este momento está en punto crítico porque por dos motivos uno vemos que estamos aquí a punto de perder esa esa zona de la que hablábamos y si nos vamos a las medias móviles primero la ema 20 en diario no estamos siendo capaces de pasarla no se ha expulsado ayer no expulsó con una vela bastante bonita y hoy estamos haciendo ya una vela roja en cuatro horas la media de 100 no somos capaces y no está mandando más abajo de momento por la ema 20 que está en 32 300 más o menos y en una hora la media de 50 estamos a puntito de perderla cierto es que vuelvo a insistir lo que dije el otro día tenemos cruce positivo aquí otro cruce positivo aquí otro cruce positivo aquí son todos cruces positivos pero hay pero hemos pasado las medias y no las hemos retesteado estamos retestando la de 50 de momento y retestear la de 100 supondría más o menos cerrar el gap inclusive la de 200 que la más importante que hemos roto la hemos roto y nos muestra de este al cerraríamos gap y nos iríamos para arriba además si la resea y pues si llegaría en la parte de abajo de una obra cosa que estaría bastante bastante bonito soporte de momento soporte dinámico es la medida de 50 justo en el precio en el que estamos pero pero el soporte real importante está aproximadamente vamos a ponerlo en una hora bueno vamos a dejarlo en cuatro que más importante en los 61 mil 950 ese es temporal pequeñito y confluencia con línea de tendencia la tenemos un poquito más abajo y posteriormente el soporte mínimo anterior en una obra 60 mil mínimo absoluto anterior que tenemos que bueno que sería interesante llegar a él o inclusive pasar los 59 mil ya veremos a ver qué que decidí con ya sabéis adaptabilidad análisis técnico adaptabilidad no leáis lo que nos apetezca lo que os deseáis lo que queréis no leer la realidad de lo que hay y si ahora mismo lo que tenemos es un mínimo portamos un máximo y otro máximo descendente si tenemos un mínimo dentro de esta estructura podemos ver la anterior si queremos si hacemos un mínimo inferior aquí pues ya está pero entonces estructura de los máximo mínimo máximo estamos haciendo un mínimo para leer las dos estructuras una en esta línea y otra con este mínimo anterior en el momento que lo rompamos ya hemos hecho un nuevo mínimo partir de ahí podemos tener un rebote buscar otro mínimo e intentar bajar puede haber una caída puntual más fuerte para luego recuperarse si por supuesto vale entonces aprovechar cualquier cosa que veáis coherente y conveniente para vuestra estrategia ni más ni menos bien de momento resistencia la tenemos marcada en la pauta está está dibujada hace tiempo así que 64.000 es nuestra nuestra resistencia con 64.000 hay 65.540 más o menos como margen de inicial de esa resistencia vamos a el total market por un lado intentando veis ya vendría ayer intentos cerrar por arriba y lo es siempre no hasta que no cierre la vela no sueltes la pela y no pudo no pudo se quedó ahí con esa vela doji es una vela bonita que normalmente nos indica que vamos a tener una vela roja posterior a ver si es capaz de romperlo no es capaz de romperlo lo aguanta no lo aguantar como va el día apertura en eeuu como nos va a afectar la dominancia de bitcoin por su parte ha caído en funde y a quien ha favorecido sobre todo usd plano usdc cuidado es subiendo un 1% hoy vemos que esos días en los que vemos una diferencia enorme entre uno y en otro gracias a que pues aquel usdc pues ya saben que es la primera stablecoin admitida por la límica y que a estos señores del usdc les va a tocar o pasan por caja y se bajan un poquito las braguitas o no van a poder hacer nada por otra parte vemos que de momento la violencia bitcoin aquí está haciendo máximos descendentes y por otro lado tenemos aquí mínimos ascendente ya veremos a ver cómo van pero sí que es cierto también que tenemos aquí un mínimo en un punto en el mismo punto otro mínimo en el mismo punto otro mínimo horizontal con lo cual podríamos hacer un triángulo rectángulo de tal de tal manera que al final se rompa caigamos aquí se rompa y empiece un bull run cuando nos podemos fiar de que empieza en burro bueno el dólar de vuelto y ha sido de las suyas que nos viene pues eso bien para que baje bitcoin vamos a ver ser un contra bitcoin porque llevamos unos días sin verlo vamos a ver la carta para es contra bitcoin donde estás aquí es ser un contra bitcoin ya teníamos el canal marcado vale y sigue y sigue y sigue de momento tenemos un montón de toques tenemos una zona roja esta zona roja como podéis ver es una zona aquí es este máximo y este mínimo vale pues a partir de aquí importante que hemos venido hemos detesteado la zona hemos ido arriba vamos a estirarla ruptura de este canal y sobrepasar máximos anteriores podría significar que empieza a arrancar definitivamente esterión y el bull run de algo inspero yo no veo que sea en la zona de 0.06 sino a partir de esta zona un poquito más arriba en 0.065 parece una tontería ps 005 es un mundo es un mundo importante fijaros como leerse y está por encima del 50 por ciento es decir esta zona de creación con lo cual se podría romper la danza muy atentos a los que esté siguiendo este este par que es súper interesante que nos indica muchas veces esas rupturas en los ciclos si tenerlo tenerlo en cuenta simplemente fijaros como el ciclo anterior vale después del halving de mayo que fue en esta zona como se disparó vale empezó a subir a subir 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 hasta final de ciclo luego se queda horizontal caída y bueno pues ya sabemos todo el retroceso que tiene hasta llegar a otro inicio de ciclo y llegar a un punto en que empiece a romper como rompió aquí poco a poco poco a poco poco y arriba vale entonces eso nos da un indicador súper importante en lo que es el ciclo completo en fin vamos a terminar con bitcoin bitcoin en una hora ahí está de momento este cierre ya está por debajo de los cierres del vértice del doble techo ahora lo que hace falta es que el siguiente confirme por debajo y por debajo de esta mecha de los 62 mil 500 puntos y bueno pues a buscar ya zonas más abajo en las cuales hacer 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 cada uno de las suyas vale así que vigilarlo bien tener en cuenta ese gap y lo que digo siempre invertir con mucha cautela guardar liquidez y que la paciencia os acompañe chao chao